Estamos muy contentos este día desde la quinta compañía de bomberos voluntarios de Quetzaltenal. Contento porque el día de ayer logramos la aprobación de 20 millones de quetzales que serán destinados para el funcionamiento de los bomberos voluntarios a nivel nacional. Con estos 20 millones se podrán contratar a 200 oficiales en todas las compañías a nivel nacional, 134 compañías y de esa manera se está trabajando por los bomberos voluntarios. Me encuentro con alguien que ha dado su vida, ha trabajado mucho por los bomberos de acá, de esta ciudad de Quetzaltenal con el licenciado Walter García, director de la quinta compañía, a quien felicito porque sin duda alguna esta compañía es ejemplo a nivel nacional. Licenciado, de verdad lo felicito y cuéntenle a la gente qué es lo que ustedes han logrado aquí en esta gestión. Muchísimas gracias señor diputado. Bueno, pues contarles que hemos gestionado apoyo internacional, apoyo local y seguimos trabajando en prueba de la quinta compañía de gestaciones aledañas. Contamos con ustedes y sabemos, contamos con el apoyo de ustedes señor diputado. Muchísimas gracias por ese apoyo de 20 millones que va a servir a nivel nacional. Es importante decir que de estos 20 millones, 10 millones son en funcionamiento y 10 en inversión y estoy seguro que la quinta compañía, al igual que las compañías del departamento de Quetzaltenal serán beneficiadas y ya estamos trabajando en el proyecto de la creación de la compañía para el municipio de San Martín, Zacatepeque. Solo en ese municipio se han invertido en las últimas semanas más de un millón y medio de dólares en el pago de los sobrevuelos de los helicópteros porque no había una estación de bomberos y porque los bomberos no pudieron acceder del municipio de Colomba fácilmente para apagar el fuego de los cerros. Es por eso que cuando se invierten los bomberos, se invierte en el país, se invierte en la población y este es un mensaje para todos aquellos que tienen duda. Los bomberos voluntarios son intachables, son honorables y trabajan todos los días por el rescate de las personas de este país. De igual forma, felicitar a los bomberos municipales, departamentales, quienes también lograron la aprobación de su presupuesto y estamos seguros que en acompañamiento con la población, la fiscalización de los recursos del Estado, habrá transparencia en el uso. Nunca debemos dudar del trabajo de los bomberos. Saludos mis amigos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.